Polémica ha generado esta publicación del Departamento de Policía del Magdalena Medio, donde reportan a los hombres más buscados de cometer delitos en la región. Aquí, como se puede ver, no se encuentra la imagen de Arlington Polo, presunto asesino de la docente María Angélica Polanco. Este hecho generó rechazo en algunos sectores políticos de Barranca Bermenja. Con gran preocupación observo que el nuevo cartel emitido por la policía del Magdalena Medio no se encuentra la imagen de Arlington Polo, el presunto asesino de María Angélica Polanco. Recordemos que la profe María Angélica Polanco fue asesinada el 17 de junio del 2020 y su cuerpo fue encontrado en lamentables condiciones en el corregimiento El Llanito. Y su principal responsable es el señor Arlington Polo. Por eso he realizado un derecho de petición inicialmente al Departamento de la Policía del Magdalena Medio, a la Fiscalía General de la Nación y al Cuerpo Técnico de Investigaciones, para que nos sirva informar cuál ha sido el seguimiento, en qué estado se encuentra el proceso de este feminicidio de la profe María Angélica Polanco. Ante esa situación, la concejal Diana Jiménez Becerra radicó un derecho de petición para solicitarle a las autoridades claridad e información sobre ese hecho que causó rechazo en las mujeres del distrito. No podemos desfallecer en las medidas que estas personas presuntamente responsables de estos actos tan atroces en contra de las mujeres del distrito de Barranca Bermeja sigan impunes. Ni una más. Soy Diana Jiménez y trabajo por las mujeres y las familias de mi distrito. Por ahora, se espera un pronunciamiento de las autoridades de policía sobre este cartel que ya fue enviado a los medios de comunicación.